Polipuertos Polipuertos incorpora en sus herramientas el novedoso sistema SAP, una potente herramienta tecnológica usada a nivel internacional. Para brindar espacios adecuados y saludables al pueblo ceibense, se realizó la fumigación de diversas áreas, reduciendo riesgos epidemiológicos. Personal que ejecutará labores operativas y administrativas en el puerto seco Batalla de Araure recibió inducción portuaria. 50 contenedores con mercancía variada arribaron al puerto internacional Guamache, a bordo del buque CFS Panavera, proveniente de Kingston. Para seguir impulsando la economía portuaria de nuestra nación, arribó al puerto de Puerto Cabello el buque Nicolás, con 919 contenedores de mercancía variada.